Al firmar la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para procurar finanzas públicas sanas y con ello mantener la estabilidad macroeconómica del país. Con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, México sin duda ha dado un paso muy importante en favor de finanzas públicas sanas y de la solidez de nuestra economía. Con este nuevo ordenamiento el país reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de sus haciendas públicas. El Ejecutivo Federal resaltó que la ley tiene dos objetivos. La nueva ley tiene dos objetivos, reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables, es decir, que tengan acceso a crédito más barato y moderar el endeudamiento fomentando la disciplina financiera de Estados y municipios. Durante el evento que se llevó a cabo en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aclaró que México no tiene un exceso de endeudamiento subnacional, pues la deuda agregada de los Estados y municipios representa el 3.1% del PIB. Sin embargo, Videgaray reconoció que el endeudamiento constante de los estados y municipios sí es una llamada de atención. Hay un conjunto de entidades que representan altos niveles de endeudamiento. Existen hoy en día seis entidades federativas cuya deuda representa más del 130% de esos ingresos por participaciones federales. Con información de Araceli Rivera, Notimex.